12 horas, 24 minutos, ingresamos en el cuarto bloque, mejor de mañana. En este cuarto bloque vamos a ingresar a nuestro espacio de bienestar presentado por Identidad Argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué impresionante lo que va a ser! Yo los espero a todos a que puedan... ¿Vas a ser profe? Voy a ser la profe. No, pero yo te llevo a tener profe, a vos me muero de amor. La profe. ¿Eso es tu sueño que contaste la semana pasada que quedó en el tintero por cumplir y es este? Yo no sé. Si yo te cuento que llevo 5 años trabajando por abrir una escuela de bienestar, yo creo que no me crees. Porque realmente todo lo que vimos la semana pasada, esto de los límites, tolerar la frustración, poder ser resiliente, una pandemia en el medio, gente que por ahí apoya y gente que no apoya. Es muy complicado a veces elegir el momento correcto, elegir el lugar correcto. ¿A quién se lo digo? Porque por ahí pueden tirar mala energía. Inclusive, podés tener muy buena energía, pero muchas veces no compartís valores. Entonces uno va por acá, el otro va por acá. Es tan importante justamente que hemos trabajado de la comunicación asertiva al poder explicarle al otro lo que yo quiero. Porque quizás queremos lo mismo, pero llegamos de distinta manera. Entonces, ¿qué me fue sucediendo con Identidad Argentina? Encontré un equipo con quienes podemos compartir estos valores de bienestar, de resiliencia. En el medio de una pandemia que salió a flor de piel todo esto, lo que no funcionaba. Entonces creo que compartimos esto de poder desarrollar competencias en el siglo líquido que se llama. Porque, a ver, académicamente podemos tener un montón de títulos, podemos tener un montón de cursos y un montón de cosas, pero nuestra misión justamente es mejorar la calidad de vida a través del desarrollo y del crecimiento, pero el desarrollo de competencias, que son las habilidades blandas que hoy están pidiendo a nivel mundial todas las empresas. Y sobre todo lo que nosotros queremos hacer para transitar nuestro día a día, no sé, mejor. ¿Y quiénes pueden ser parte de esta escuela de bienestar? ¿Van a tener alumnos? ¿En qué materias se van a formar? ¿Cómo es que se va a llevar a cabo? Bueno, vamos a el 14 de diciembre a las 18 horas por Zoom. Los invitamos a todos a que nos pidan el link por privado porque vamos a hacer la presentación general. Bien, en las redes de identidad argentina. Redes de identidad argentina y Ale López Couch. En él estamos viendo la placa. Porque es importante, a ver, que tengan en cuenta la palabra bienestar dentro de este contexto. Porque el bienestar es como muy amplio, lo hemos charlado en algún momento. Es algo subjetivo, es algo que cada uno llega por distintos lugares. Y nosotros, a ver, a través de esta misión tan grande que tenemos de ser la primera escuela que abarque la mayor cantidad de estrategias y técnicas posibles, ¿sí? Todas las personas que sientan el llamado a cambiar pueden hacerlo. No hay una edad. El otro día me decían, no, pero yo soy jubilada, no puedo ir porque ya no sé qué. O yo soy muy joven, estoy saliendo de la secundaria. Todo el mundo puede estar invitado. Hay un llamado. Es el límite. El cambio, ¿no? Ale, ¿sabes qué me gustaría? Porque si bien, bueno, hablamos de los sueños, hablaste hace unos días de cuáles son las cosas que tenés que hacer para poder llegar a cumplir tu sueño. A raíz de tu experiencia, esto que dijiste, tuve cinco años para lograr esta escuela, una pandemia, cosas que piedras en el camino. ¿Qué consejo darías a raíz de todo lo que vos viviste para lograr el sueño de cualquier persona que te esté mirando? Que confíen, que no se rindan, que si no es desde un lugar, es desde otro lugar. Hay cosas a tener en cuenta que me encanta siempre compartirlos. A veces no es el momento correcto y hay que esperar y no desestimar el sueño. A veces no son las personas correctas. Bueno, no te quedes ahí, buscá. Busquen, busquen, sientan ese llamado porque si ese llamado está, es porque hay un algo más grande que se puede concretar. Entonces, como decíamos la otra vez, que veíamos la pirámide esa, qué suerte que tenés. No es suerte, es seguir, es avanzar, es llorar, es salir adelante, es buscar, buscar, buscar. Es ponerle vida a eso. Y ponerle vida. Y si no es por un lado, no frustrarse e ir por el otro. Ale, y la gente que se forme en esta escuela de bienestar, ¿se va a llevar un aprendizaje para sí mismo, para la vida y para su crecimiento personal o lo va a usar como herramienta para poder ayudar a otras personas? ¿Qué es lo que vos haces en tu tarea de coach? Mira, vamos a tener en un primer principio formaciones. Coaching con programación neurolingüística, vamos a tener coaching deportivo, coaching educativo, inteligencia emocional y el instructorado en mindfulness. La base de todo esto son las neurociencias, la programación neurolingüística, la psicología positiva. Son disciplinas o son profesiones emergentes que si no lo experimentás, es muy difícil que lo puedas transpolar a un otro. Claro, totalmente. Entonces, te va a servir primero para pasar todo el cambio por vos y después para trabajar de esto. Entonces, bueno, con los avales, con las certificaciones que nosotros tenemos, esto te va a servir como una salida laboral también, porque creemos también en la innovación de lo que está pidiendo también el mundo. ¿Y cuál de estas disciplinas pensás que es la que más puede llegar a servir? O sea, como tu preferida, seguramente todas, pero claro. Creo que el coaching con programación neurolingüística a nivel argentina, yo que lo vengo, bueno, y a nivel mundial también, porque tengo alumnos de todos lados, tiene una fuerza, porque no existe, por lo menos desde el enfoque que yo le he dado. Es tan transformacional, es tan concreto, es tan claro, que realmente los cambios son efectivos, que es lo que nos propone justamente el coaching como profesión emergente en el orden, para justamente poder ver el orden aplicado afuera en tu vida. Si no lo tenés adentro, es muy difícil que afuera lo puedas empezar a detectar. Y la programación neurolingüística, que yo la amo, son técnicas tan efectivas, que van al hueso, que es imposible mirar para otro lado cuando te das cuenta de lo que te está atorando, porque ahí viene toda una parte de responsabilidad. Entonces, llevo varios años con esta certificación y lo que veo es pura satisfacción en el cambio de vida de las personas. Ale, ¿y quiénes recurren a un coach, por lo general? Personas que sienten que están incómodas en un ámbito laboral, en el ámbito de sus relaciones amorosas. ¿Cuándo uno recurre a un coach para recibir su ayuda? Bueno, eso es un tema que está bueno que me lo preguntes. El coach no entra en el ámbito del cuidado, o sea, del abordaje patológico, de alguna patología, porque esa es área de un psicólogo, un psiquiatra. No es que te hacen un acompañamiento. Está bueno establecer la diferencia porque hay mucha gente que no se cierne entre estas dos profesiones. Mirá, cuando vos tenés algún tipo de incomodidad, de incertidumbre, algo que vos querés lograr, ya sea, no sé, ir a correr una carrera o modificar algún estado interno, un coach y sobre todo como está en este momento en el mundo, el coaching que ha ido cambiando un montón. Vos podés, a ver, si tenés el llamado, la necesidad de querer mejorar algo en tu vida, podés ir a un coach. Si vos tenés algún tipo, el otro día lo hablábamos en la radio también, también es una realidad que no necesitas tener una patología para ir a un psicólogo. No, claro, capaz que necesitas del diálogo para... El abordaje creo que es distinto, creo que son complementarios a un acompañamiento hacia la persona, hacia su mejor versión. Bien. De distintas maneras, por ahí el coaching trabaja a nivel conversacional, pero tenés programación neurolingüística, mindfulness, que hace que no te quedes en la charla, sino que puedas llegar al inconsciente de la persona de maneras mucho más cortas. Entonces no se te alarga tantos años hablando de lo mismo. ¿No hace un incremento en la demanda, por ejemplo, de este tipo de profesionales o de conciencia quizás de esta disciplina? Yo creo que va acompañado con un movimiento mundial, que es mi percepción y pueden no estar de acuerdo, por supuesto, pero desde mi experiencia que llevo varios años con equipos y en el consultorio, lo que veo es un movimiento mundial a, no sé si recetas mágicas, porque también el coach, a ver, estudia mucho. Bueno, pero eso es un disparador muy bueno porque hoy de repente como que nos encontramos que muchísimas personas son coaching, no sé, que te acompañan en la alimentación, en las metas que querés buscar, no todos están certificados para hacerlo, ¿o no? Exacto, vos tenés. Nosotros como coaches estamos nucleados en distintas federaciones a nivel mundial. Un curso de coaching no es lo mismo que una certificación en coaching que tenés muchas más horas. En coaching se miden las horas de entrenamiento y las horas de consultorio y de acompañamiento a los equipos. Entonces, cuando vos tenés una cierta cantidad de horas en entrenamiento y de aprendizaje académicamente, quiere decir que vos vas adquiriendo una expertise para vos poder acompañar a otra persona. El curso de coaching te puede dar algún que otro tip dentro de la disciplina del coaching para mejorar tu calidad de vida. Tu calidad de vida, no la de los demás. Exacto. Ajá, perfecto. Entonces, el coaching es una metodología. O sea, es desde mi mirada. Entonces, vas de un punto A a un punto B. Es tan ordenado en el camino que cuando vos, en ese camino, vos metés un montón de recursos, un montón de herramientas, un montón de técnicas. Por eso, por ahí, tenés coaches certificados que lo aplican en la nutrición. Porque aplica a cualquier coaching en oratoria, coaching en life clock coach. Son muchas, porque es una misma metodología. En el medio, cada uno le pone su impronta, sin tocar el tema que nos, a ver, que nos metamos en el área de psicológico o psiquiatra. Claro, seguro. De hecho, yo trabajo con una psicóloga y una psiquiatra, con una nutricionista. Entonces, el abordaje interdisciplinario es mucho más fácil. Claro. Para la persona. Para la persona. Es un acompañado, es un equipo. Ale, y volviendo al tema de la escuela, ¿es un cursado de manera virtual? ¿Lo vas a poder hacer cualquiera desde su casa? ¿Cómo se van a manejar en este ámbito? Nos vamos a manejar virtual porque consideramos, por lo menos, en este año siguiente, donde vamos a empezar con todas estas formaciones, puede llegar cualquier persona. Claro. Si no presencial, venimos por ahí de un paradigma anterior, aunque haya sido hace dos años, en donde hay gente, no sé, de México, de España, de Estados Unidos, de Chile. Claro, van a tener compañeros de todo el mundo. Y es genial. Ahora ya lo estamos teniendo. Es súper rico eso. Es mucho más rico. Mucho más rico la compañía, la experiencia. Y, bueno, la idea es que todo el mundo que sienta la necesidad, que puedan, real, son cursados también muy transformacionales. Y es raro porque no te toman la bolilla uno, la bolilla dos. Y es como, estoy llorando y estoy, viste, son profesiones al servicio. Pero no puedo estar al servicio si yo no estoy sana o no estoy ordenada. Claro, totalmente. Teniendo en cuenta que no somos perfectos y que tenemos nuestros dientes. Entonces trabajás tanto la psicología positiva, la parte de neurociencias, que no es un cambio de la boca para afuera. Si no sentís el cambio, no es pensar el cambio, es sentir el cambio. Si no lo sentís, nada te va a servir. Sí, y ni nadie. Y qué lindo tu sueño, qué lindo que lo hayas podido cumplir. Después de cinco, el aplauso para toda la familia de Identidad Argentina, que son parte de este programa, por esta escuela de bienestar y ojalá sea con todos los éxitos. Con miles de alumnos. Muchos alumnos. Muchísimas. Bueno, y nos vamos a despedir de este espacio de bienestar presentando nuevamente este clip para que conozcan bien de qué se trata Identidad Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!